Buenas a todos, bienvenidos a este webinar de FXStreet en conjunto con el equipo de Forex Analytics. Bueno, primero me presento, les habla Leandro Andrada, es un placer estar aquí con todos ustedes. Ahí tenían en mi Twitter, en la presentación de FXStreet, como arroba leanco a través de Twitter. Bueno, si quieren contactar conmigo, bueno, pues siéntanse libres, que son todos bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hacer este webinar relacionado con el plan de trading. Realmente, bueno, mantenga su plan de trading, era el título además, que es importantísimo, porque hoy ya saben que ha salido ese dato de la inflación de los Estados Unidos, que antes de comenzar, de hecho, con nuestro análisis en vivo y en directo, con diferentes instrumentos, entre ellos, bueno, pues el DXY, por ese tema importante, el euro dólar, también me gustaría ver, dólar peso mexicano, en una serie de instrumentos importantes aquí de Forex, también el oro, si nos da tiempo. Bueno, al final, mantenga su plan de trading. Recuerden, bueno, pues unas reglas de trading, nuestras propias reglas que hemos definido precisamente para situar nuestras posiciones en los mercados. Y como lo decía, hoy importante IPC, el índice de precios al consumo o CPI en sus siglas en inglés. Para ello, voy a ir un momento a la web de FXStreet, al calendario económico. Fíjense, bueno, el calendario económico, a ver si veo el calendario económico, aquí lo tengo, calendario económico, voy a hacer clic en el calendario económico para entender un poquito de qué vamos a hablar. Fíjense que me estoy refiriendo a este dato, a índice de precios al consumidor, importantísimo, 6,4. Bueno, se esperaba, había 6,5, se esperaba un 6,2, se ha salido un 6,4. ¿Qué significa esto realmente? Cuando sucede este dato de la inflación que va por encima de las previsiones. Originalmente interesante el dólar, el DXY, ha reaccionado a la baja, es decir, ha impulsado muchísima volatilidad hoy en los mercados, en el euro dólar, en la libra dólar, en el dólar australiano, respecto del dólar. Cuando digo dólar me refiero dólar americano, siempre, claro. Pero fíjense que esa volatilidad inyectada, en principio, qué interesante, ha ido en contra del dólar. Ya saben que cuando el IPC, ese dato de inflación, aumenta sobre el valor estimado, por ejemplo, en caso de hoy, 6,4 sobre ese 6,2, bueno, pues a lo mejor es malo para mí, como consumidor, realmente, porque a mí la inflación, bueno, pues es dañina, es dañina en ese sentido de que me hace pagar más de lo necesario por las cosas. Pero piensen que si estamos hablando de la moneda, concretamente, en este caso, de la zona dólar, del dólar americano, pues es positivo para el dólar. Por eso decía que es interesante cómo ha reaccionado el mercado, en principio, en contra, ¿no?, de este DXY y ahora fíjense que estamos en tiempo real lo que, con esta plaza de plataforma de MetaTrader, fíjense lo que está haciendo la vela, cómo se ha dado la vuelta y ahí lo tenemos y efectivamente, ¿por qué es positivo para la moneda americana en este caso? Bueno, o para cualquier moneda cuando aumenta ese dato de inflación. Ayer tuvimos, por ejemplo, el dato de Suiza también, ¿no?, del IPC y también fue un poquito superior a lo previsto, ¿no? Bueno, pues es positivo, lógicamente, el Banco Central, en este caso la FED, o el que sea, da igual, da lo mismo, según si es el euro, pues será el Banco Central Europeo, si es el yen, el BOG, bueno, pues lo que corresponda, aunque el BOG tiene unas políticas de tipo de interés que ya todo el mundo sabe, política cero y ahí continúa. Pero bueno, para los bancos normales, excepto el BOG, vamos a decirlo así, una forma de atajar la inflación, ya saben qué, es subiendo las tasas, los tipos de interés. Entonces, claro, ahí se puede revalorizar, es un carry trade que se revaloriza esa moneda respecto de otras monedas. Luego, esa es la cuestión, ¿no?, realmente del IPC. Me extrañaba a mí, bueno, al principio, esa reacción del precio a la baja, bueno, pues ahora mismo ha corregido. Y por ello, hay que, y ya enlazo con el webinar de hoy, hay que tratar de mantenernos en nuestro plan de trading. Fíjense que nuestro plan de trading son una serie de reglas, ya venimos desarrollando aquí, de hecho, en el canal de YouTube, de CXStreet, tiene nuestra, la lista de trading como modelo de negocio, donde están todos los webinars que los pueden ver y consultar de todos los webinars, desde los errores del trading, como el trading sostenible, bueno, muchísimos que hemos ido, como por ejemplo, prevencionarios de Energía del 2023, como otra serie de webinars interesantes que tenemos ahí, que pueden siempre consultar. Lo que les comentaba, una serie de reglas que nosotros mismos hemos definido, ¿no? En este caso, ya saben que mi regla elemental, ¿no?, el ciclo de mercado, sobre todo para enfocarme en algo en el mercado, por ejemplo, cuando los precios, mi regla elemental es la media de 34 exponenciales, ya saben que están aplicadas siempre a los máximos, aquí lo pueden ver, son exponenciales, a los cierres, la del centro y la de abajo está a los mínimos, ¿no? Ya saben que es una regla de oro que tengo, es decir, el que el precio esté por debajo me permite enfocarme solamente en un lado del ciclo del mercado, en este caso ventas, y simplemente las velas blancas las utilizo para tratar de buscar nuestras configuraciones o las mías a favor de esa tendencia que se está desarrollando. Observen que ahora el DXY, bueno, lo tendríamos en rango, por lo cual debería de estar esperando, bien o que salga por arriba o bien que salga por abajo, ¿no? Siempre que estemos en rango, para mí, es decir, dentro, para mí rango significa que estamos dentro, por ejemplo, que estuvo ahora en rango dentro de mi ciclo de mercado, aquí también hubo tres o cuatro velas en rango, ¿no? Bueno, esto del plan de trading, o en este caso con esta regla elemental, además necesito saber, bueno, pues unos puntos de entrada, lógicamente unos puntos de salida. No garantizamos en absoluto con un plan de trading que tengamos siempre resultados positivos, lógicamente son probabilidades, esto es un negocio de probabilidades, entonces es imposible, ¿no? Estar en positivo todo el tiempo, pero lo que sí que vamos a garantizar es que vamos a minimizar el riesgo acorde precisamente a nuestras reglas, eso es fundamental, ¿no? Siempre de una forma estructurada. Como les decía, me permite además enfocarme si, por ejemplo, debo buscar posiciones cortas o de ventas o largas, ¿no? Como en este caso trataría de buscar por ahora largos dólares en cuanto, bueno, si produce la fractura por arriba del ciclo de mercado, fíjense que el segundo indicador que tengo es el indicador de momento, que, bueno, pues es el que me indica realmente si está por encima de cero, bueno, pues la posibilidad de movimiento ascendente. Siempre es una posibilidad, ¿no? Y en eso me tengo que enfocar. Para ello, bueno, pues ya saben que busco mis pivotes de máximos, vamos a buscar, nos vamos a entrar en acción, a trazar líneas, bueno, y aquí tenemos la primera línea, una primera línea que ha sido fracturada, como vemos, en este área, bueno, posibilidad de compras, como digo, posibilidad de compra, bueno, la posibilidad de soporte, y lo tendríamos, en este área 78, realmente vemos que ha sido un soporte anterior, y fíjense en el plan de trading cómo es importante, porque precisamente me va a hacer no, me va a hacer al menos cerrar lo menos posible, ¿no? Es decir, minimizar ese riesgo y tratar de maximizar, bueno, pues la recompensa con un objetivo. Siempre el plan de trading me va a determinar un factor, un riesgo de recompensa en el mercado. Si en este caso, por ejemplo, para una posibilidad de entrada en 78, yo había situado como el punto de invalidación en el 61.8, bueno, pues, que es el primer nivel libre que vemos que tengo coincidente con la parte baja del ciclo del mercado en este caso, pues yo en este caso, si entré comprado, debería de estar fuera. Minimizando precisamente ese riesgo e impidiendo que, bueno, de realmente el DXY se desplome más hacia abajo por las circunstancias que correspondan y yo esté erróneamente posicionado. Al menos el plan de trading, no somos adivinos, pero me va a servir para tratar de seguir una tendencia si es que la hay. Y si no la hay, bueno, pues, por lo menos prepararme para la siguiente configuración de precios que pueda tener. Fíjense que, además, dentro del plan de trading deberíamos de tener, aparte de lo que hemos dicho, puntos de entrada y puntos de salida. Por ejemplo, puntos de entrada, como digo, de punto de entrada al mercado, de salida por invalidación. Por ejemplo, si, como digo, si el 61.8 era un punto de invalidación, para mí, que ya saben que siempre utilizo el primer nivel libre en zona de ventas, en este caso para utilizar o tratar de posicionarme comprado, pues fíjense que precisamente el punto de salida, el primero, ese sería uno, otro lógicamente sería el objetivo, entonces ahí ya tengo el riesgo-recompensa en esa ecuación. Es importante, antes de operar, antes de hacer una operación, que ya digo, puede salir por riego, puede salir por recompensa, eso no es un dato real que dependa de mí. Como trader, yo, mi obligación es tratar de posicionarme en el movimiento más probable que me está indicando precisamente el plan. Si me está indicando que ha fracturado, como por ejemplo, en este caso, esta línea, ¿no? Y posibilidad ascendente, bueno, pues, mi plan precisamente sería tratar de seguir a esa posible tendencia, ¿no? Que se puede establecer en el mercado. Como digo, es importante controlar el riesgo-recompensa y dentro de ese riesgo-recompensa es, antes de comenzar una operación, saber por lo menos la recompensa potencial que voy a obtener y el riesgo real que voy a asumir, ¿no? Y cuánto dinero vamos a perder. Eso es importante porque luego ya, hablando del capital, lógicamente cada trader tiene un capital disponible para trading y una pequeña porción de ese capital, ¿qué porción voy a destinar a cada operación? Eso también es sumamente importante, ¿no? De controlar la operación. Así, bueno, pues, me aseguro que ante una operación que salga por riesgo, que ya digo que puede suceder, al día siguiente, bueno, pues, yo tenga todavía capital disponible para continuar haciendo operaciones, ¿no? Y no me descapitalice rapidísimamente. Luego, eso todo va en conjunto, ¿no? En el plan de trading que deberíamos todos tener y seguir. Y además, bueno, pues, lógicamente habría que seguir los resultados, ¿no? Y modificar el plan si es necesario, si no estamos a gusto con él, si consideramos que hay alguna mejora, pero luego, lógicamente, volver a cumplirlo, ¿no? Para mí eso es fundamental. Bueno, este DXY para mí sigue apuntando, como digo, con mi plan de trading, aunque el DXY se situase en su zona de ventas. Fíjense que yo, en ese caso, no podría hacer absolutamente nada con mi plan de trading, porque, como digo, el indicador de momento ya me está apuntando a compras, precisamente está por encima de ese cero, ¿no? Y me impide buscar operaciones de ventas. Luego, solo hay una posibilidad para mí, para el DXY por ahora, y es que continúe, lógicamente, hacia arriba. Este DXY, que continúa hacia arriba y, bueno, pues, vaya a la zona de compras. Y entonces, bueno, podremos, tendremos otra segunda oportunidad, en este caso, de volver a entrar en este DXY. Dólar-peso mexicano. Fíjense, igualmente, aquí a este dólar-peso mexicano, si observamos, bueno, tenemos este triple suelo, en principio, en una zona de ventas, en el cual, pues, lógicamente, si estamos en una zona de ventas, como hemos definido en el plan de trading, por debajo, en este caso, estamos por debajo de la media de 34. Para mí es una zona de ventas y en lo que yo me debería de enfocar es en ventas. Pero cuando me enfoco en ventas, debería de buscar posibilidades de resistencia para situar mis operaciones, precisamente, en ventas, en este caso. Si no se dan esas posibilidades, en este caso, como vemos, es un soporte importante, bueno, pues, el plan de trading igualmente me evita, mi sistema me evita estar en esta operación, en este cruce del dólar con el peso mexicano, porque, bueno, pues, no es sensato, ¿no? Simplemente vender con un soporte por debajo, pues, poca posibilidad voy a tener de movimiento hacia abajo, ¿no? En un soporte siempre tendremos posibilidad de rebote. Si estoy en una zona de ventas donde yo he dicho que me enfoco solamente en ventas, pues, la posibilidad de comprar desaparece de mi mente, ¿no? Es decir, mi plan de trading tampoco favorece tratar de comprar en un soporte por el mero hecho de que sea soporte. Simplemente estaríamos esperando si se produce la fractura de este soporte, y a la vuelta sí, podríamos tomarlo, lógicamente, como resistencia y continuación. Si se produce, por el contrario, bueno, pues, un rebote y nos lleva nuevamente a nuestra zona de compra, por encima de este ciclo de mercado, bueno, pues, ahí trataré de posicionarme nuevamente en compras a favor del dólar, que es lo que yo realmente estaría esperando. Ya digo, si el dólar, pues, no va según lo que hemos estimado, o, bueno, pues, simplemente no haremos nada. No hay ningún riesgo que controlar, porque el plan me lo está impidiendo. Vamos a continuar con este cruce, que para mí es muy interesante. El dólar australiano, cruce dólar americano, ya saben que el dólar australiano, además, refleja muy bien lo que puede estar pasando con el oro. Ahora tengo el oro en la pantalla, el X o el dólar, que también lo vamos a ver. Primero vamos a ver, ya saben que tienen gran correlación entre el dólar australiano y el oro. Primero vamos a ver, precisamente, el dólar australiano. Fíjense que el dólar australiano, mi plan, mi plan de trading, por eso, fíjense nuevamente cómo es importante tener un plan de trading para enfocarnos concretamente en algo y descartar el resto, simplemente ese motivo. Fíjense aquí cómo el indicador de momento ya me está apuntando a ventas. Es decir, estoy por debajo de su línea cero. Ese indicador de momento, que era lo mismo antes, es el OSMA, el moving average of oscillators, simplemente es un MACD. Fíjense, podemos utilizar un MACD también sin ningún problema. De hecho, con los parámetros que vienen por defecto, fíjense, el 12269, que son los que vienen, simplemente aquí observen la rápida, está determinada por este histograma de barritas grises, la lenta por el rojo, y observan que cuando el MACD se introduce la rápida, y lo ven aquí, por debajo de la lenta, bueno, pues el OSMA me apunta a ventas. Cuando, lógicamente, fractura aquí claramente la rápida y se sitúa por encima de la lenta, pues aquí ven cómo el OSMA se queda por encima de cero, y es lo que diremos que apunta a compras cuando la rápida del MACD está por encima de su lenta, o apunta a ventas cuando la rápida del MACD, como en este caso, está por debajo de su lenta. O sea, ¿no? Siempre es importante. Ese es realmente lo que es este indicador, ALMA. Bueno, pues vamos a ver que para mí sería importantísimo, bueno, es importantísimo realmente este pivote que tengo ahí de mínimos, que es ese pivote de mínimos, que por ahora observen cómo es una línea, pivote de mínimos, que yo puedo trazar esta línea, me voy a su inmediato a la izquierda inferior, busco al siguiente pivote, fíjense que de este pivote, este no es pivote, para que sea un pivote de mínimos siempre necesito dos velas por la derecha y dos velas por la izquierda o más, dos o más velas para tenerle en cuenta como pivote real de mínimos, es decir, punto importante o de relevada importancia de soporte. Precisamente este tampoco lo es, fíjense cómo la vela de la izquierda lo supera, solo tengo esta negra, necesito dos, por la derecha sí habría más de dos, pero por la izquierda solo una y tendría la obligación de venirme aquí a este pivote de mínimos, que es su inmediato a la izquierda inferior. Bueno, pues precisamente ahí trazo mi línea de soporte, línea que, como digo, al ser un soporte, bueno, pues por ahora no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que estaría yo esperando en este dólar australiano, en el cruce dólar americano? Bueno, bueno, interesante, interesante para mí, sí y solo sí fractura esa línea de soporte y la convierte en resistencia. ¿Por qué digo sí y solo sí? Porque mi plan de trading me está evitando que yo pierda el foco en la operación real que se podría producir. Fíjense que me apunta a ventas, por lo que ya descarto automáticamente todas posibilidades de compras, lo cual no significa que este dólar australiano, en su cruce con el dólar americano, bueno, pues se pueda situar nuevamente por encima del ciclo de mercado en su zona de compras y venir a buscar precisamente este área de importante resistencia. Fíjense que ya fue un área anterior de importante soporte resistencia, aquí lo ven, en este caso el precio está por debajo, resistencia, fíjense como aquí fue soporte, aquí fue resistencia, claramente resistencia, claramente resistencia, pero yo no estaría en esa operación, me vería obligado a descartar este cruce y buscar otro, ¿no? Entonces así el plan de trading me va, digamos, guiando poco a poco en los instrumentos que yo debo de prestar más atención, ¿no? Porque supuestamente son los que mejor riesgo de recompensa tienen, en los que yo podría minimizar el riesgo en caso de que algo salga mal, en caso de este cruce, por ejemplo, que estoy, que el plan me está comentando nuevamente, posibilidad de fortaleza del dólar americano respecto del dólar australiano. Fíjense que esa fortaleza, en este caso del dólar americano, pasaría por la fractura de nuestra línea de soporte, que comentamos, ¿no? Esa línea de soporte, si se produce la fractura, se convertiría automáticamente en resistencia. Y yo ahí sí debería de buscar, estaríamos ya por debajo del ciclo de mercado, fíjense que el ciclo de mercado, la parte baja estaría concretamente ahí, y yo estaría obligado a buscar un punto de resistencia, que en este caso para mí sería ese, el que acabo de marcar, este área, ¿no? Importantísimo área en caso de que el dólar australiano, un sucurso del dólar americano, como digo, fracture ese nivel de soporte, se introduzca en el lado de ventas, y en el pequeño rebote, si lo hay, porque yo no voy nunca a correr detrás del precio, mal riesgo recompensa, pero si se produce ese pequeño rebote, en ese caso, al área de control, bueno, pues yo continuaré. Si por el contrario el dólar australiano insiste en situarse en su zona de compras, bueno, pues yo estaré totalmente enfocado en otra cosa, y pues no le voy a dar ninguna importancia. Además, fíjense que este área que estamos proponiendo como posibilidad de entrada, repito, primero es importantísimo que me fracture ese soporte, yo no puedo vender, lógicamente, teniendo un soporte por debajo, fíjense que si se fracturase, realmente, bueno, pues soporte, soporte, resistencia, como vemos, resistencia, soporte, soporte y soporte, y actualmente soporte, soporte, pero, como digo, mi indicador de momento apuntando a ventas, eso es lo que me impide, ¿no?, enfocarme en una posibilidad de compras, y solo, digamos, que me permite enfocar en esta posibilidad, es decir, o se da esto, o no podré hacer absolutamente nada con este cruce, ¿no?, que no sea precisamente esto. De hecho, si se fijan y son, como digo, amantes de las figuritas, que les gustan las figuritas en el trading, ya verán aquí, que tenemos una posibilidad de hombro, cabeza y hombro, posibilidad de hombro, cabeza y hombro, ya saben que la proyección posible de esa figurita, bueno, podría llegar precisamente a ese 161,8%, que por otro lado, sería un interesante nivel, como ven, de soporte, en el que el precio, bueno, pues ya tomó soporte, soporte, bueno, claramente, soporte, soporte, y fue lanzado hacia arriba, ¿no?, hasta el nivel actual de resistencia que tenemos, me refiero a este nivel, por lo que una fractura de esta línea, bueno, con posibilidad de resistencia en este área, podría perfectamente, bueno, pues dibujar a este dólar australiano, un cruce dólar americano a ese 161,8%. Luego ya tenemos una posibilidad de, primero, en caso de que se produzca nuestra configuración, podríamos hacerla, posibilidad de entrada y posibilidad de objetivo, nos falta un punto, el de invalidación, como siempre, si se produce la fractura, bueno, ya hemos visto la posibilidad de entrada, en torno a este área de control, lógicamente, el punto de invalidación, siempre vamos a tomar, siempre vamos a tomar el nivel que tengamos por encima del ciclo de mercado. Fíjense que si el 61,8%, en este caso, que estoy viendo, no está en zona de compras, es decir, que está dentro del ciclo de mercado, bueno, pues ese nivel no podría utilizarlo, y estaría obligado, el plan de trading me obliga a utilizar el 50%, es decir, realmente un nivel en el cual, bueno, pues si estoy equivocado, realmente el precio cambia, y haya posibilidad de continuación de la tendencia hacia otro lado, ¿no? Porque, como he dicho antes, bueno, no te asegura el plan de trading estar siempre acertado, que todos los valores sean positivos, simplemente lo que sí que te permite, lógicamente, minimizar el riesgo en los mercados y ampliar la recompensa. Fíjense que aquí, hemos estado comentando esta posibilidad, el 161,8%, como objetivo, el punto de entrada ya lo tenemos claro, este área de control, y la invalidación, el 50%, bueno, si sumamos los puntos que habría, por ejemplo, desde el nivel 78 al 61, vemos que son 92 puntos, y al, prácticamente, al 161, 252 puntos, ¿no? Si fueran 270, sería una operación 1 a 3, es decir, no es 1 a 3, la operación que estamos proponiendo, pero se aproxima bastante a ese 1 a 3, luego, sería bastante interesante, ¿no? Esta operación de cara, bueno, vamos a continuar con el oro, ya habíamos dicho, gran correlación que tenemos entre el dólar australiano y el oro, fíjense el oro, que igualmente, estamos en nuestra zona de ventas, es decir, por debajo, realmente, está de nuestro ciclo de mercado, como hemos definido nuestro plan, hemos definido posibilidades de ventas por debajo, y aunque haya velas blancas, nosotros nos vamos a seguir enfocando en ventas, solamente nos enfocaremos en compra, como sucedió en todo este desarrollo de precios alfista, hasta que se produjo el cambio de ciclo de mercado, si el precio cotiza por encima, es decir, que si el oro fractura ese nivel, volveré a enfocarme en posibilidades de compras, siempre y cuando, siempre y cuando, el indicador de momento, que fíjense, vaya en sincronismo con el precio, es decir, yo tendría que tener ambos, el indicador de momento apuntando por encima de cero a compras, y el precio por encima del ciclo de mercado en zona de compras, las medias de 34 exponenciales, es importante, fíjense, en este caso, como el indicador de momento, igualmente, con el dólar australiano, me está apuntando a ventas, es decir, que estamos por debajo de su línea cero, y el, como digo, el precio está por debajo de esas medias, bueno, nosotros, al buscar nuestros pivotes de mínimos, en este caso, bueno, aquí tendríamos un pivote de mínimos, con dos velas por la derecha, aquí, dos velas por la derecha, y dos velas por la izquierda, dos o más, cuyos mínimos no superen al que considero como pivote, ya sabes, y ahora, con este pivote de mínimos, con su inmediato a la izquierda inferior, yo buscaría, este pivote, por ejemplo, no lo es, porque solo tendría una vela, fíjense que la otra lo supera, luego tendría que seguir buscando, esta tampoco es pivote, fíjense, que solo tengo una vela, por la derecha también, sí, tendría dos, igual que aquí tendría dos, pero por la izquierda no, y me obliga, bueno, pues, concretamente a venir aquí, ¿no? Esta ya sí que es pivote, este tampoco es pivote, y tendría que venirme aquí, dos velas por la derecha, y dos velas por la izquierda, bueno, desde aquí yo trazo mi línea, mi línea de soporte, recordamos, pivotes de mínimos, importante, línea de soporte, ahí queda trazada, y vemos que se produce la fractura de esa línea, ¿no? Esto es lo que yo realmente estaría esperando, ¿no? En el dólar australiano, en su cruce con el dólar americano, una fractura muy similar a la, a esta que se está produciendo con el oro, fíjense que a la fractura, este nivel de soporte, además se ve claramente que es un soporte efectivo, como las velas están por encima, y a la fractura, bueno, se convierte en resistencia, primera vela que ha ido a testear ese nivel, esta vez como resistencia, segunda vela, la de hoy, que ha ido a testear ese nivel, como resistencia, y la posibilidad para mí, que la tendencia descendente continúe, es lo que debo de buscar, simplemente por el hecho de que estoy en una zona de ventas, por debajo de mi ciclo de mercado, apuntando a ventas, y eso es lo que me indica mi plan de trading, por lo que tomo la herramienta nuevamente de retrocesos de Fibonacci, como siempre lo hacemos, fíjense desde el punto más cercano a la fractura, 100%, 0%, para ver qué control de riesgo podría yo hacer sobre esta línea, y nuevamente nos disponemos a buscar puntos de resistencia, en este caso fíjense que para mí, en una zona de ventas, lo interesante siempre es buscar resistencia, resistencia, resistencia para continuación de la tendencia, fíjense que este área, que acabo de marcarles, el área que va del 88 al 78 de Fibonacci, es un área importante, fíjense como ya ha producido aquí cierta resistencia, bueno aquí igual, cierta resistencia, cierta resistencia, cierta resistencia, de hecho fíjense que besito ha venido a dar la vela en el nivel 88, la actual de hoy, quiero decir, después de ese dato del IPC, o CPI en inglés, como lo quieran llamar, el índice de precios al consumo, de la inflación de los Estados Unidos, la posibilidad de entrada cortos, ya teníamos aquí por debajo justamente de nuestra resistencia, bueno pues esta operación, luego el primer punto de entrada, que nos marca el plan de trading, lo tenemos, segundo punto de entrada, posibilidad de objetivo, lógicamente, y posibilidad de invalidación, ya hemos dicho que la posibilidad de invalidación, siempre tomaré el primer nivel libre, que tenga en zona de compras, por ejemplo ahora tengo ese 61, bueno pues ahí sería la invalidación, bueno pues ya por fin he llegado a la conclusión de los tres puntos, de mi plan de trading, y para no desviarme de mi plan, ni perder el enfoque en la posición que se está desarrollando, que en este caso para mí son ventas oro, fíjense esta commodity que cotiza en dólares, para mí no sería concretamente 161 como nivel objetivo, observen esta operación, porque cualquier entrada en el área de control, lo que más se aproxima el precio al nivel 78, fíjense que tendríamos al punto de invalidación, donde yo tendría que calcular con mi capital, ya hemos dicho al principio de la conferencia, que también el plan de trading implica qué porcentaje, o qué parte pequeña de mi capital voy a destinar a cada operación, eso es importantísimo, bueno pues ese pequeño porcentaje, o esa pequeña parte de capital, yo debería de calcularlo exactamente en este segmento, desde el punto de entrada al punto de salida, y como ven, bueno pues tenemos esos 213, 213 que si se fijan prácticamente a la operación, al nivel 161, bueno está por encima de 1 a 4, concretamente esta operación es importantísimo, lo más que se aproxime al nivel 78 a la entrada, será la operación 1 a 5, luego estas operaciones para mí, siempre son muy pero que muy interesantes, porque precisamente te permiten realmente llegar a un objetivo alcanzable, que es un 1 a 5, si favorece la tendencia, y si no minimizaremos el riesgo, trataremos de ir minimizando el riesgo por escalones, siempre y cuando el ciclo de mercado, como son velas diarias, podemos estar tranquilos cada día, bueno pues dibujar a una vela, y el ciclo de mercado nos irá indicando si estamos equivocados o no, si estamos acertados, bueno irá introduciendo el siguiente nivel, en este caso 78, irá apuntando hacia abajo, si estamos acertados y yo iré moviendo mi invalidación por niveles de Fibonacci, de tal forma que mi objetivo lo mantendré en 161,8, yo tengo claro, por ejemplo para esta operación, que me debo de enfocar en ventas, aunque salga por riesgo, es igual, porque mi plan de trading está definido así, el precio está por debajo de mi ciclo de mercado, y es en lo que yo me debo de enfocar, tengo claro ya, el riesgo recompensa de esta operación, es decir, que riesgo, que parte de mi capital voy a perder, si la tomo, y que parte potencial, de mi capital potencial, porque bueno, el riesgo siempre está en los mercados, pero lo que llegue a alcanzar realmente, la recompensa, bueno pues lo tenemos ahí, es una posibilidad, por eso digo potencial, voy a tener, y ya sé el riesgo recompensa de esta operación, luego yo como trader, tengo que decidir, los otros factores, el apalancamiento, el número de lotes que voy a introducir, en función de esa pequeña parte de capital, que yo vaya a destinar para esta operación, si la quiero hacer, pero es importante al menos saber, que si estoy en una zona de ventas, me olvido, aunque salga por riesgo, de comprar oro, para comprar oro, debería de estar por encima de ese nivel, como hemos dicho, que es la parte alta del ciclo de mercado, pivotes de máximos, y a buscar operaciones ascendentes, eso es importante, así que bueno, pues les agradezco muchísimo a todos, ahora les voy a comentar, la plataforma más completa, de Forex Analytics, gracias a Forex Analytics, bueno pues también estamos haciendo este webinar, también muchísimas gracias a FX Street, recordar que esta plataforma, bueno la pueden probar si quieren, por un dólar diez días, y es una plataforma de análisis, de mercados, en las cuales, bueno pues se da una serie de tickets, hay una serie de, cinco análisis, como ven, y la posibilidad, bueno totalmente en español, como ven por ejemplo, en el caso del oro, que es uno de los activos, bueno pues que hemos estado, estudiando, el XAUUS dólar, aquí lo tenemos concretamente, bueno pues me está indicando, bueno tanto, un análisis técnico de velas, como un análisis técnico básico, los dos en rojo, nos da una serie de soportes, de resistencias, y una serie de flechitas, para ver en el corto plazo, y en el largo plazo, que probabilidad real, tiene el oro, si haciendo clic, en cada análisis, por ejemplo, en el análisis técnico, bueno pues ahí, tendríamos esa posibilidad, sobre el oro, que estábamos comentando, y la posibilidad, bueno pues que llegan, esos mil ochocientos, o mil setecientos ochenta, en el oro, como posibilidad potencial, de cara a mi objetivo, lógicamente, ya hemos visto, el punto de invalidación, aparte, bueno pues Forex Analytics, nos da también, un gráfico de vías, si hacemos operaciones, intradía, bueno pues aquí vemos, que sale todos los días, en la apertura de Londres, del mercado de Londres, y nos indica, la posibilidad, de que cruces, está en el rango, y en que deberíamos, de enfocarnos, concretamente, si queremos simplemente, hacer intradía, si queremos, además tenemos, una sala de chat, sala de operaciones, en inglés, al general, sala de español, para poder estar, en contacto, y la posibilidad, de una serie, de patrones activos, una serie, de patrones cerrados, que se les envía, y se les envía siempre, si así lo desean, a sus teléfonos celulares, así que ya me despido, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias a todos, por haber estado, atendiéndome hoy, y que pasen todos, un excelente, resto del día, gracias, y adiós.